En Casa es el programa que en 2012 desarrolló el servicio de informática del Departamento de Salud de Requena junto con la Enfermería Gestora de Casos para la atención al paciente domiciliario. Son pacientes que necesitan una atención larga, no es solamente momentánea. Entonces con esto tienes información del estado del paciente en cada momento. Son pacientes que requieren más de una visita, en las que tienes que atender a ellos y a los cuidadores. Mucha información que ahora queda registrada en Casa. Una base de datos de todos los pacientes domiciliarios que permite llevar un riguroso control de cada procedimiento, tratamiento y técnica que se les aplique. En principio los datos administrativos del paciente sí que están, pero al tener ahí un repositorio más específico de datos pues es más cómodo acceder que no acceder a bucasis, por ejemplo. Y luego pues información sobre valoraciones que se hacen de los pacientes, las visitas domiciliarias, los enlaces que hay con el hospital, los datos de los cuidadores, cómo están relacionados los cuidadores con los pacientes, pues si son familiares, si no son familiares, todo ese tipo de información que no está incluido en otros sistemas. La mayoría son pacientes crónicos, complejos o paliativos que requieren de la atención de todo el sistema sanitario. Una de las ventajas que se ha conseguido es que sean atendidos más en el domicilio, que utilicen el hospital solamente cuando es necesario, tienen más control de su enfermedad, con lo cual es muy ventajoso. Además, las enfermeras gestoras de casos de este departamento también son supervisoras de planta, por lo que esta herramienta les facilita el trabajo con los pacientes crónicos de quienes conocen en todo momento su estado, potenciando el flujo de información entre el hospital y su centro de atención primaria. Gracias.